Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial es una fuga de un peligroso hogar, conocido como Pekínse. Según indica la policía, esta fuga podría provocar severos desordenes mentales, risas a granel, historias absurdas sin sentido y sana diversión juvenil. Oye, ¿quién chucha aquí esta weao? Además, se informa que tres de sus locutores identificados como Rodrigo Contreras, Francisco Ruiz Tagle y el ciudadano oriental Quan Li, conocido como Chino QL, habrían sido expuestos a dicha torsión. Radio Hoy no ha querido referirse al tema, y es porque le ha dado a sus locutores en cuestión confinamiento especial. Seguiremos informando. Cuando la vida te obliga a ponerte serio, estas tres alimañas llegan a desordenar tus noches de jueves. Aquí comienza Patología 15, tu licencia de la semana, en la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola. 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 Guarden las energéticas. Por favor. Escondan los computadores. Por favor. Por favor. Porque ya estamos al aire a través de www.radiohoy.cl y a través también de todas las plataformas de radio. Y estamos a través de www.radiohoy.cl y a través de... Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo se llama este programa? Patología 15. ¡Bien! ¡Un aplauso! Gracias. Gracias. Menos mal que no hay energética, güey. Sí, porque si no, dejamos la caga. Oye, ya estamos al aire con compañía el día de hoy. Así que te voy a dar los honores, querido Rodrigo, para que puedas hacer la presentación del día de hoy. ¿Se mueve? Sí, ¿por qué no? Bueno. Es lo que hay. Contamos con la entretenida visita esta tarde, esta noche, de la querida compañera de trabajo, amiga personal, Arelis Cordero. ¡Ah! ¡Buenas tardes! La Gremlin. La Gremlin. Y contamos además con la visita ilustre de María Laura Peña. Hola, ¿cómo están? ¡Un aplauso! Gracias. Gracias por ese recibimiento. Hable el micrófono, por favor. Sí. ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí. El micrófono no muerde. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el único? Sí. Y bueno, estamos con nuestras queridas Gremlin y aparte estamos con el panel de siempre. El Rodrigo y el chino, QL y el panda por el otro lado. ¡Hola! 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 ¿Cómo les baila? Lado y lado. Muy bien. ¡Ya! Hoy día no tenemos editorial, no tenemos ninguna cuestión, no queremos hablar de contingencia, no queremos hacer nada. Vamos al tiro con el tema y esto dice así. ¡Para, para, 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 para! ¡UH! 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 Ya. ¡UH! 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 Compartan el link porque estamos a través de Facebook Live Streaming Para poder compartir Y sí, se ven en la camarita, se ven lindos, se ven bonitos Con un pequeño desfase, obvio, pero no importa Estamos aquí en línea Y además también estamos a través del Whatsapp Más 569-872-89606 Y el chino está muy apagado ¿Cuál es el Whatsapp? El Whatsapp es más 569-872-89606 Habla por mierda Habla por mierda de hombre Ya El día de hoy queremos en primer lugar Saludar por su cumpleaños a nuestra querida casa emisora Que radio hoy ¿Y la canción de cumpleaños? Cumpleaños No, pero la base, po' bueno ¿Querés que te la busque? Lo pusiste en problema, toquen Ya me cagaste, po' bueno Pero si parece un radio control o no ¿Qué es lo que hace un radio controlado? Controla Radio con... Contrólamelo Me puso en mute el huevo Eso es lo que hace un control Estaba imponiendo respeto, bajándose el cierre Claro No querés control, ya, po' Habla, po' bueno Te desafío Te desafío Te desafío Desgraciado Maldito, maldito Ya Sí, aprovechando como estuvimos de cumpleaños en nuestra casa emisora El día domingo recién pasado estuvimos cumpliendo dos años Dos añitos No somos legales ¿Cómo? No somos legales ¿Tú no eres legal, po' ¿Tú no? A lo mejor tú no eres legal, amigo mío Hablo por la radio, estúpido Ah ¿Tu ring? Oye, no lo he hecho sonar ¿Tú lo hago sonar? Por Dios ¿Quieres que tú lo hagas sonar, Panchito? No, gracias Ya Bueno, estuvimos de cumpleaños Radio Hoy cumplió dos años como medio digital activo y potente dentro de lo que son las alternativas de las radios digitales en el país Y queremos saber y queremos consultarle también a la gente Si es que, y esta va a ser la pregunta interactiva del día de hoy ¿Qué opinan acerca de las radios digitales o de los medios digitales? ¿Son una real alternativa ante los medios tradicionales de televisión, de radio FM, AM? ¿Somos real alternativa a los medios digitales? ¿Ah? Es ahí la pregunta Es ahí la pregunta Y ahí se las dejo, se las dejo dando bote Entonces, chiquillos, por favor a nuestro Radio Escuchas Sus opiniones, sus quejas, sus chuchadas Al más 569-872-89606 El WhatsApp de la radio Hoy Exacto Para que vayan comentando y que nos vayan diciendo justamente qué es lo que opinan con respecto al tema de hoy Que son los medios digitales versus los medios tradicionales ¿Por qué ponen esa música? ¿Vos me van a ganar de bailar? Está bien, pues, güey Después se enoja si lo voy a ir, pues Sebo Después se siente Mira, tírame un poco de, tírame un poco, por favor, de un poco de energética Para que vea el cachorro que haya pasado Por Dios Vamos a conversar en la casa, Juan Ya La voz de la gordura Gordura, ok Habla No La cordura Que en este caso nos acompaña nuestra querida invitada Mara Pena ¿Quieres que yo parta opinando? Por favor Al micrófono O sea, los medios digitales son los medios más importantes Por algo los medios tradicionales hicieron el cambio de papel o otras formas a digital O sea, el futuro, el presente es digital Tele 13 con su radio T13, canal 13 con la radio, la señal de... No, y todos transmiten todo el rato online, todos tienen aplicaciones Bueno, creo que, o sea, es el presente No hay otra lógica, digamos La información La información es ahora Es ahora Lo que pasa es que los medios tradicionales tienen líneas editoriales Cosa que no pasa con los medios informales, ¿no es cierto? Ya Y como conversábamos previamente, el tema yo no creo que tenga que ver con los medios digitales Yo creo que escapa de eso Yo creo que tiene que ver con la democratización de la información Ya El hecho de que cualquiera de nosotros ahora sea un medio de comunicación en sí Porque básicamente, no sé, cuando uno tiene una cuenta de Twitter de sobre 500 personas Tiene una capacidad de réplica muy grande Ya te conviertes en un medio de comunicación Todo lo que tú dices, tiene... responde a tu propia línea editorial Claro Y la forma en que lo dices, y la forma en que replicas las noticias Y ha pasado mil veces, no siento gente que sube como una talla Y la gente se lo toma en serio Y en el fondo era una talla nomás Y eso tiene réplica Entonces, ahí hay una responsabilidad de una... De editarse cada uno propiamente Ya Eso creo yo ¿Qué opinan, muchachos? Sí, apunta al micrófono Está bien Bienvenida a la radio Gracias ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Alguna contraopinión con respecto de lo que dice Mala Pena? Sí, ¿no? Me sumo la opinión Que decía Mala Pena Porque claro Migran de un lado a otro Los oyentes, escuchan, etcétera Porque es más cómodo El acceso a la información te lo vuelve más cómodo Voy a estar aquí, por ejemplo Estamos transmitiendo un programa Y yo puedo estar apoyando en Instagram Eso es básicamente por el tipo de gadget Que tiene la capacidad de conectarse a las redes sociales Y que te permite transmitir información a través de ese gadget electrónico A tus seguidores o a las personas que quieren ver la información que tú estás entregando Básicamente Exacto ¿Qué pasaría si ese gadget No está No está O está defectuoso Y no puedes subir información, por ejemplo, a Twitter No puedes opinar No puedes subir fotos a Instagram O sea, volvemos a los 90 Volvemos a los 90 Volvemos a los 90 Eres un desconectado de la sociedad Eres un apátrida ¿Un qué? Apátrida Google a lo web Apátrida No tienes patria, hueón Pero está fuera de contexto Sí Sí, me descolocaste con esa palabra Pero, a ver, Chino Dentro de tus opciones de comunicación Tú eres un reconocido de que no ves noticias de partida Sí, no veo noticias No ves noticias En la tele ¿Cómo te informas derechamente? En tiempos muertos entre medio de la pega En internet Ya, pero ¿cómo? A través de Twitter A través de alguna radio digital A través de una radio FM Que tenga un canal digital ¿Cómo lo haces? Básicamente es leer diarios digitales Eso ¿Cachai? Nada de... Autema Noticia Emol Lo típico La cuarta Lo típico La bomba ¿Pero leí solo eso O leí medios no tradicionales? No leo medios no tradicionales Hasta hace un tiempo Sí leía un diario gratuito Que no recuerdo ¿Cómo se llama? Fue hace mucho tiempo ¿Pero eso quedan en el metro? No, no era de los que quedan en el metro Lo daba un partido político ya inexistente ¿Cuál? Sí, no existe PCAP ¿De dónde era eso? ¿Qué partido político es eso? Partido Comunista Acción Proletaria Acción Proletaria Ah ¿Y si existe como partido todavía? No Ahora eso Movimiento UPA Unión Patriótica Sí Así que esa cuestión leía hace un chingo de años atrás Pero ahora es eso ¿Cuándo no existían los medios digitales? ¿Cuándo no existían los medios digitales? Sí, pero el acceso no era tan fluido como ahora Bueno, y puras noticias de izquierda, obvio Somos un programa rojo Dijeron por ahí Pero, sí, bueno Pero, a ver Tú me decís que leí ahí Emol, La Cuarta, Loon En internet, ¿cierto? Como diario Ajá ¿Uno sabe y conoce cuál es la línea editorial De esos medios de comunicación? Ah, sí, obvio De hecho, por ejemplo Meterme a Loon es leer el horóscopo ¿Cachar? Dale a Pedrito Engel Pedrito Engel sabe Pero leí el horóscopo Pero, a lo que voy, a lo que voy ¿Contrastáis la información, por ejemplo? Si el artículo me parece interesante, sí ¿La contrastáis? Sí ¿Buscáis otro medio de información que te diga No lo que la línea editorial de X medio Te diga de esa noticia? Es que yo no me planto a leer Es como, a ver Lo que te parezca interesante Claro, voy leyendo como los titulares Así como, de verdad, de verdad No me interesa, no me interesa Ah, esto sí, a ver Ah, ya, voy a buscar la información ¿Caché? Ya Así funciona Ah, ya Un buscador de noticias de Quinto Así que, digamos Claro Sí, básicamente Más pragmático Pero yo creo que es lo que hace todo el mundo Yo no creo que uno se meta a leer Todas las noticias que tiene un medio Ni siquiera cuando uno ojea el diario Lee todo lo que tiene Depende del rango etario igual Porque ponte tú mi viejo Te pesca el mercurio desde el cuerpo A Al F en los fines de semana Y te lo lee completo Ah, pero eso es como tradición Pero hablamos que tu viejo también ¿Cuánto edad tiene? 74 Pero estamos hablando de los medios digitales Claro Pero por eso Pero por eso Si estamos hablando de ojear el diario Va a depender justamente del rango etario Yo creo Porque igual uno de treinta y pico de años Puede que pesque no sepa ¿Te gusta el qué? Treinta y pico de años dije Ah Tengo problemas con el audífono Claro Te fallo una oreja Escuchaste la mitad nomás Yo te voy a pescar el cuerpo C del mercurio por ejemplo O lo que es social O lo que es político atingente a mi rango etario Ya, en ese mismo contexto Tu viejo obviamente no tiene medios digitales No tiene redes sociales Por tanto poco se mete a internet Maneja y comparte memes Lo único que hace en redes sociales es y sigue a la familia Es transversal ¿Pero qué redes sociales tiene tu papá? Facebook y Instagram Ya, pero es que Facebook Facebook no es una red social para informarse Facebook es una red social que tiene otro objetivo Claro Es ponerte en comunicación con la gente que dejaste de ver Exacto Instagram tampoco tiene como objetivo informar No No Pero hay gente que lo hace de todas formas Claro, porque también sigue los canales de los medios de comunicación A través de esas redes sociales Por ejemplo, yo en Instagram también sigo a Tele13 Sigo a, no sé, a Bio Bio A un montón de medios que por ahí yo me engancho a los links que ellos comparten Comillas medios tradicionales derivados a medios digitales Exacto Pero yo creo que la red social que más te informa es Twitter Sí, porque es un medio que está netamente enfocado a lo que es ese tipo de comunicación derechamente Sí, más que nada Claro Entonces, al tener ese medio digital Que obviamente es mucho más formal Que está dedicado a eso Tenés más acceso a lo que son los canales de noticias Tenés más acceso a lo que es información Y tienes la posibilidad de caer justamente en estos medios tradicionales derivados a lo digital Correcto ¿Cachai? Correcto Ahora, Twitter no partió con esa lógica Eso voy a preguntar yo si alguno sabía cómo había partido Twitter Twitter partió y tenía 140 caracteres porque es lo que te alcanzaba el mensaje de texto Ajá Sí, eso cachaba Y ahí partió, ¿cachai? Como para que te comunicaras como con otras personas a través de una red social para mensaje de texto Pero yo creo que cuando el joven Jack inventó Twitter Nunca pensó que Twitter iba a tener la relevancia mundial No es una de las redes sociales más usadas Pero es una de las más importantes por el tráfico de información En Chile por lo menos no tiene tanta repercusión como en otros países No, pero en general si tú miras ahí como estos típicos ¿Gráficos? Gráficos No tiene la mayor cantidad de usuarios Tiene mucho menos que Instagram Pero el tráfico de información es muy potente Y gracias a Twitter han abrido como grandes noticias, ¿cachai? Como, así por decirlo, Juliana Sanch Filtró un montón de información a través de Twitter ¿Cachai? El caso de Camilo Catrillanca Los Wikileaks, claro El caso de Camilo Catrillanca Si nosotros no hubiéramos tenido Twitter Y la inmediatez que te permite No hubiéramos sabido toda la información Quizá no hubiéramos enterado que todo era una gran mentira Sí, clara, claramente Mira Pero en este caso el Twitter sirve como un medio de comunicación O es también una herramienta para poder seguir informándose Porque a eso vamos O sea, Radio Hoy no es una plataforma No es una red social Claro, no es una red social Es un medio de comunicación establecido ¿Cachai? A eso vamos ¿Por qué la gente migra justamente de un medio tradicional Como lo es la televisión, como es la radio FM A un canal online? ¿Por qué la gente puede llegar a tomar la decisión Ya, sabéis que estoy chato de escuchar No sé, Megavisión o Chilevisión o el canal que sea Y pasarte a la radio No me interesa seguir oyendo a Viñuela en la mañana En el matinal Tampoco me interesa ver a Viñuela en la radio Candela Claro Por tanto voy a pescar otra radio Que tenga otro tipo de alternativas Con otra música Con otra temática Con otro plantamiento editorial Buscando la información que yo necesito Por ejemplo Entonces tú estás diciendo que la gente se aburre de ver la misma ¿Huevada? Sí Ahora te filtras Estoy trabajando en eso, ¿ok? Obvio que sí, obvio que no está Además que los medios tradicionales Todos sabemos que provienen del mismo lado Y que la línea editorial es más o menos la misma De hecho las noticias Si tú cambias de un canal a otro El bloque de noticias Los bloques de noticias están estructurados de la misma forma El bloque deportivo lo dan todos los canales Más o menos a la misma hora Entonces necesitáis Partimos con policiales Después ahora los incendios forestales Después soltamos a nacionales de política Después soltamos a deportes A las mentiras de Chadwick Mentiras de Chadwick No olvidar No olvidar Chimuelo 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 ¿Qué le dieron como caja? Chimuelo Oye Si no hubiera existido una red social No hubieran existido las redes sociales Nadie sabría quién es Chimuelo Y los canales de televisión No lo hubieran llevado todos los matinales posibles Ni hubieran explotado al pobre cabro Que ahora ya está sobreexplotado Oye, pero el cabro ya venía con el ego inflado Hay que recordar que es familiar del loco Berich Entonces por ahí ya Sí Viene por ahí el tema de la sobreexposición Yo creo que no le va a molestar mucho Y eso es lo otro Que se crean como estas estrellas ¿Cachai? Que van dando información O que se convierten en un Por algo las marcas también migran En la forma de hacer publicidad Y tienen estos como embajadores Que es como lo más parecido a Influencers Y les doy influencers Que es como un promotor de supermercado del 2000 Básicamente De elegancia no tiene nada Pero en redes sociales, claro Claro Y se convierten en Ahí te das cuenta Como la importancia que tiene ¿Cachai? Como el click que hace la gente O la cantidad de veces que un tweet O una foto puede repercutir O las visitas que tiene cierta imagen Lo que sea Claro, porque quizá por caer También en esta sobreexposición O por caer en el tema del influencer También está el tema del YouTube Que mucha gente considera Que el YouTube es una plataforma informativa Pero a la larga Como comenzamos en la previa Es un canal de entretención Es una plataforma de entretención Que la gente usa para ver Otro tipo de contenido Que a la larga también es un contenido informativo Pero ojo Hay cosas bien extrañas con YouTube Como lo que hizo ahora BTR Que borrarse unas lucas Sacó el canal gourmet Y puso un copy paste De todos los canales de cocina Que ha encontrado en YouTube ¿En serio? Sí Una cosa sumamente Un sumamente elegante Lo que tú puedes ver en BTR ¿No es cierto? Uy, que desagradable Mal hecho Con mala luz No importó No importó No importó a BTR eso Como radio comunal Eliminar a un gourmet Ni siquiera La radio comunal Tiene un trabajo atrás Hay cariño Hay cariño Aquí no sabemos lo que hay Aquí hay ahorro Sí, claramente Pero Sí, pues eso ¿O no? No lo he visto No tenía la oportunidad Yo lo vi así como en Twitter Lo vi pasar Porque yo Dejé BTR Y es súper fuerte Muy fuerte Además que un gallo Se dedicó a hacer como el copy paste El tipo se dio la lata De sacar la imagen de YouTube Y la imagen del canal de BTR Y iba haciendo unas comparaciones Todo el rato Y era una cosa así Pero Muy rascas No hay otra manera No hay otra manera Y como Twitter Da la opción De que salgan Canales de comunicación Con investigación seria ¿Cachai? O medios de comunicación Con investigación seria Que en otros casos No tendrían la oportunidad Como CIPER Que siempre están haciendo Investigaciones Ahondando en información Y todo Y uno tiene la información Sin una línea editorial Tan sesgada Por una tendencia política Claro Es como informe especial O contacto Pero Sin al derechista Detrás Editorial Con el izquierdista Nos van a tildar De rojos de nuevo ¿De qué color es tu bolera? ¿De qué color es el logo De la rabia? No, pero yo creo que CIPER Hay investigaciones Que van más allá Del color político Claramente Han hecho caer De ambos lados Digamos Con el caso de corrupción Y eso Es una investigación Un poco más objetiva Claro Aunque sea Un medio Que esté financiado Por el mismo dueño De la tercera Se supone Que eso no tiene injerencia En la línea editorial No la ha tenido hasta ahora O es lo que hemos visto En teoría La Mónica González Es una mujer bastante ética Por lo que podemos ver hasta ahora Para los que no ven Obviamente porque estamos En una radio Estoy haciendo con mis deditos Comillas ¿Cómo que no ven? Independiente ¿Cómo que no ven? Loco, nos ven a través Del live streaming De Facebook Hola Estamos a través del Facebook live streaming Así que te van a ver igual A través de todo Chile y el mundo Gracias al Facebook Dale energética a tu Gremlin Y dice que se está quedando dormida Cállate un rato Gomero ¿Gomero? Gomero ¿Qué, yo? Sí Sí Nada que hacer El chino nació así No hay que hacer Tiene esa cara Es así No sabes si nació o lo escupieron Hay que ser Hay que ser mala onda Hay que quererlo así Tal como es Hay que quererme Con todas sus fallas No tiene nada bueno Fallas Quédeme tal como son Qué weird Oye Son las 8 con 25 ¿Les parece que vayamos a una pausita? No No me importa que no les parezca Vamos a ir a una pausa Porque Estamos Pregunto por protocolo Pregunto por protocolo Justamente Son las 20 con 25 Vamos a ir a una pequeña pausa comercial Aunque el Rodrigo no quiera No Estamos a través de Facebook live streaming A través de todas las plataformas de Radio Hoy Bájale el volumen No 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 Bájame el volumen No www.radiohoy.cl Y a través del Whatsapp Más 569 87 Perdón 872 89606 Estúpido Estúpido Aprende a leer Vamos a una pequeña pausa No me sé los números Vamos con Foo Fighters Learn to fly ¿Cómo? Foo Fighters Dilo en inglés Aprende a hablar Ahora su ship Vamos Volvemos Volvemos 直 ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta que te acostas Radio Hoy, la información es ahora Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar La radio, la radio, juntos, la radio www.radiohoy.cl Tu opinión nos interesa Escríbenos al mail radio arroba radiohoy.cl Y visítanos en nuestras redes sociales En Twitter, arroba radiohoy.cl En Facebook, radiohoy.cl Radio Hoy, la información es ahora Radio Hoy, es una empresa en vivo limitada www.envivo.cl Radio Hoy, la radio oficial de la fanatica mundial Hola Oye Da el micrófono Oiga, oiga tío, no le dejo lo Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ok www.radiohoy.cl Más el Facebook Live Streaming de la radio Y hoy nos pueden encontrar, sintonizar y comentar Acerca de lo que estamos conversando el día de hoy Que son los medios digitales versus los medios tradicionales ¿Qué prefiere usted? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? ¿Está cansado de viñuela? ¿Quiere escuchar a un panda? ¿A un chino? ¿A un Rodrigo? ¿A una mala pena? Cambia esa radio hoy A la chica Gremlin, Gomero A los Gremlin también ¿Está cansado de escuchar, no sé, a Carol Dance por ahí en todos lados? A Patricia Maldonado Y a Raquel Argandoña, ¿no? Oh, sí A Raquel Argandoña A Lucho Jara Lucho Jara ya no está Lucho Jara salió Pero ahora el hijo de Lucho Jara Luis Felipe Jara Va a ser periodista en el Mega ¿What? Se sabe, ¿no? Me está ahí No, la dura Se supone que pasó por un proceso de selección de 60 periodistas y él quedó ¿Cómo el proceso de selección del hijo de la ministra? Sí, básicamente Se llama Luis Felipe Jara Bachelet ¿Por qué pasó? ¿No? O Cantor ¿O Cantor? ¿O Cantor? Cantor De la región de Cantor ¿Bachelet Cantor? Sí, oye Bachelet Cantor Y fue como Así que Uy, quedaste seleccionado Uy, qué buena Uy, la cueita Uy, le ganan ¿Cuántos paros? Ay, el loco no ha terminado No ha terminado de estudiar periodismo Ah, la práctica La práctica profesional Es la práctica profesional Mira, qué coincidencia más grande Qué cosa más linda Hoy Chile país de oportunidades Sí, obvio Qué coincidencia más grande Tienes pitutos, tienes oportunidad Claro Por eso la gente se va A las redes sociales Y a lo online Sí Para no ver a los mismos de siempre O a los apitutados que están llegando Y porque los medios también pierden Legitimidad Sí Ante su audiencia Por ejemplo, en este caso Mega Yo no lo veo hace mucho rato Obviamente por Patricio Maldonado ¿Por las turcas? No, al Rodri le gustan las turcas ¡Huevón! ¿La teleserie? Ok Qué bien mal pensado, güey Ok Pero si estamos hablando De contexto de televisión Silla turca ¡Huevón! Por Dios Tírala así no me hago Tírala así Tírala así En fin Ok ¿Alguien va a dormir en el sillón? Retomemos el asunto por favor Conversemos de lo que vinimos a conversar No de la talla interna Gracias ¿Por qué ¿Por qué tú no ves Megavision? Por ejemplo Por el tema de No se llama Megavision Se llama Megavision Se llegó a llamar Megavision Como en los noventas Bueno, yo nací en el ochenta y cuatro El canal ubicado en mi coña Maquina Blablabla Claro ¿Por qué no ves RTU? A ver RTU Y me siento viejo Por saber lo que es ¿Por qué dejaste de ver El club de los tigrinos? Nubeluz Pipiripao ¿Qué tanto? Pipiripao ¿Qué les pasa? ¿Te acordás que se mandó un monólogo de Pipiripao? Ah, ¿verdad? Pero todos vimos Pipiripao, ¿no? Sí ¿Y todos vimos Nubeluz? Sí Yo fui a Nubeluz La Gremblín dice que no Espera ¿Fuiste a Nubeluz? Sí Fui a Nubeluz una vez que vinieron a Chile Al Teatro Copulicano Y mi hermana se subió a concursar Y se ganó el cono de Nubeluz Y todos esperábamos como maravilla Y eran como unos capos Y unas libretas Era todo muy ordinario Como premio de Cachureos También fui a Cachureos Pero no me gané nada No Bueno, Marcelo Lo único que no quería Era que me comiera el tiburón Ese era cuando me comía ¿Fuiste a dejar el chupete? No Era más grande Yo soy un poco más grande que usted Ya ¿Volvamos? Oye, estaba bueno el debate Pesado Ah, querí pesado Súper pesado A ti Odio ¿Por qué dejamos de ver nosotros Los medios tradicionales? Yo porque Me aburrí de que Lo que hablabas Tuvimos a la pena Hace un rato Estaba todo estructurado Como a la misma hora Cachai No sé Prendí la tela A las dos de la tarde O sea, no estaba Está Sigue siendo lo mismo Cachai La misma cuestión La misma teleserie Cachai Y de repente Es como ver Al mismo actor En distintos canales Eso pasa, ¿no? Sí, desagradable De la cuestión El otro día me encontré Con que una teleserie Que daban en el Mega Ahora la dan en el Canal del Angelito Y fue como ya ¿Qué teleserie es? Canal del Angelito ¿Cómo se llamaba? Era una turca ¿Una turca? No Yo creo que estás confundido Y Avenida Brasil, ¿no? No, no es Avenida Brasil Bueno, es que ya se ha pasado Por todos los canales también Sí No, pero no Era una turca Es como Como la doctora Cordero Doctora Polo También Ah, la doctora Polo No, la doctora Polo Ha pasado por Todos los canales Mega Por menos TVN Televisión Y claro Y por Canal 13 Ah, por ahí grita El tío Desde el infierno Nos dicen que Menos TVN Menos TVN ¿La doctora Pollo? Yo veo un montón de televisión Por mi pega Veo mucho tele Y en verdad Es una mierda Bastante grande ¿Sabes? Hashtag La tele es una mierda La tele es una mierda Pero hay como De repente Secciones Programas Hay cosas salvables ¿No es cierto? Ah, pero son como puntuales En realidad Sobre todo el día domingo Sí Por ejemplo El día domingo TVN tiene Requiem de Chile Que es un programa Súper entretenido De los mejores funerales De la historia de Chile ¿En serio? Sí Y de los personajes históricos Tras esos funerales ¿Ah, sí? Sí ¿Histórico en qué contexto? En cualquier histórico Por ejemplo El funeral de Andrés Pérez El funeral de Gabriela Mistral El funeral del Tony Galuga El funeral de Julio Martínez El funeral de Julio Martínez Sí El funeral de Filipito No te metas con Filipito No, Filipito es intocable Yo tengo una toalla de Filipito Oh Deberían de traerla Deberían de traerla Y ponerla en algún lugar Sí, obvio Bueno, hay que Voy a hacer una Una de Filipito y una chimuelo Obvio, ahora Sí ¿Sabes qué? Mi mamá Es fiel, fiel, fiel Amante de Felipe Camiroaga En términos de Amante Digamos, de personaje público ¿Qué imágenes de él en el baño? ¿En la ducha? ¿Y mientras se baña Se toca? No No huevón Las mujeres de edad O hay muchas personas Que creen en Filipito milagroso Y de hecho Mala pena Estoy tirando una talla No sé si programas Es una broma No expliques una broma Es una talla No, pero hay gente que sí Le cree los milagros Sí, le cree los milagros a Filipito Oye, de hecho Creo que el estacionamiento De él lo transformaron Como en una gruta No, ya no Lo sacaron Yo fui a TV en una vez A una reunión Y pedí Con mi socio de Pega Dije Por favor, por favor Pasemos por el estacionamiento A Filipito Y era justo la semana En que lo estaban desarmando Oh Malísimo Ahora es un estacionamiento Para minusválidos Así que igual Es bueno eso Ah, sí Bueno Bueno Para no dejárselo Bueno, pero Ahí hay un corte Cuando Felipe Camiroaga muere La televisión Sufre un vuelco Los matinales Sufren un vuelco Y viene como un Y también la información ¿No es cierto? Como se iba conociendo Habían versiones Que daban vuelta por internet Que no eran tan reales Versiones oficiales Sí Es como un gran caso Yo creo Emblemático De la difusión De la información Claro Felipe Camiroaga En verdad Era un hito televisivo Entonces Infaltable en la Teletón Infaltable en la Teletón Que en cualquier evento De caridad Él tenía que estar O acompañando O siendo El frontman Del evento Y aunque no lo fuera Lo era Claro Los milagros De Felipito Son por partes También ¿No? ¿Cómo? Con Felipito ¿No? ¿Qué herejía La que acaba? Mi mamá Te va a venir A retar Yo solamente Tiré el comentario Que me tiraron Por acá En Instagram Que tengo Que lo recién Acuérdate ¿Quién fue El desubicado? El ingenioso ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Un amigo No, no, no Fúnalo al toque Un amigo de Un amigo de Twitter Ya, pero El nombre Que comparta Se llama Profesor Digamos Profesor Sidorenco Ay Profesor Sidorenco Profesor de qué? Profesor de historia Ah Profesor de historia Pensé que de ornitorrincos Claro Antropología Milagro por Maldita Pobre Felipito Perdón a los Felipito No saben lo que están diciendo Te vas a venir a agarrar los brazos y las patas Pero no sabemos No sabemos qué parte De las que Te vas a agarrar por partes Nadie sabe de qué parte estamos hablando Nadie sabe cómo quedó Uy 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 Oye Volvamos Antes del impas Del amigo de Instagram Gracias Te pasaste Antes que nos sigamos agarrando con Te pasaste Oye Pero ya Volvamos al tema ¿Qué onda con los medios digitales? ¿Son una real alternativa actualmente a lo que normalmente estamos adecuados a tener como alternativa? Son adecuados en función de lo cómodo que son Ya Como decía yo en un principio Entre medio de la pega Leo Pero es que no son una alternativa Son la forma de comunicación que hay ahora Ah ya Si no un poco más extraña en el fondo Yo creo que es eso ¿Cómo te informáis? ¿Cómo funcionan las plataformas de información? Ya no son Ya no es un medio Son plataformas Son multiplataformas Mega ahora no es un canal Mega es un holding comunicacional Que tiene dos canales Un montón de radio Como cinco o seis radios Creo que ahora compraron la otra radio también Entonces estamos hablando de Holding Holding comunicativos Y en sí las personas son un medio Los periodistas Cuando salen en pantalla por ejemplo Y dan una opinión Y después van a Twitter Y replican otras opiniones Se transforman en sí mismos En medios de comunicaciones Cada uno de nosotros puede ser un potencial medio de comunicación Un generador de contenido Como hablamos en algunos programas Claro Pero a mí no me tiene un holding Ese es el tema Porque claro Muéranse de envidia holdings El tema de ser un medio de comunicación O como decía la mala pena Ser el lente que comunica el resto Tiene que pasar por un Por una base Tiene que tener una base Tiene que tener un sustento Entonces como Una editorial Una editorial me imagino Claro En este caso el internet es mucho más libre Pero tú mismo a ti mismo te editas Y tú respondes a tu propia línea editorial Claro Lo haces constantemente Pero por eso Tú te vas como Como Adecuando justamente a lo que tú quieres tratar Porque tú Por lo mismo vas generando el contenido Y por lo mismo tú también Manejas esta entre comillas Línea editorial propia Para saber que crees que vaya a entregar Como contenido Hay gente por ejemplo Que en Twitter No ocupa su nombre ¿No es cierto? Y ocupa seudónimo Claro Y se dedica a dar un tipo de información Que tiene que ver con Que responde al interés Y a la línea editorial Que está pensando Desde ese como personaje Claro Entonces todo responde a unas formas de comunicación Y a la forma Al uso del lenguaje Y todo La campaña de Piñera por ejemplo Que tuvo gran injerencia en redes sociales Cosa que no pasó con la campaña de la izquierda O de la centro izquierda Como queramos llamarle O la derecha encubierta Finalmente Porque no es oposición Tampoco Es que no son nada Hace un buen rato Pero Ese es otro tema Otro programa Ya La campaña de Piñera Tenía a expertos del área digital Renombrados expertos del área digital Haciendo la campaña Y ellos saben cómo se maneja el lenguaje Saben cómo llegar a la gente Saben que hay que hablar en presente Ellos no hablaban de Vamos a darles en el futuro tiempos mejores Vamos a traer tiempos mejores ahora No pasó No lo hemos visto Ese es otro problema Pero Tiene que ver con el uso del lenguaje Tiene que ver con un montón de cosas Eso creo yo Nos dejaste para dentro Me encanta eso Me encanta que quieran tener una opinión Me encanta que no quieran debatirme Yo creo que Mira Lo conversamos al momento De tener el tema de los youtubers Porque El entregar un contenido Obviamente te obliga a tener Una línea editorial propia Entonces si tú quieres hablar de Cómo hacer un queque Te vas a basar Solamente en esa línea editorial Una línea editorial gastronómica De cómo poder generar Un buen queque Y que la gente le quede bien Y recibir comentarios en base a eso Oye El queque no me quedó bien con esta receta Te recomiendo hacerla con Esta otra ¿Cachai? Entonces eso también Te sirve como para ir retribuyendo un poco Lo que tú estás entregando Retribuíemelo Retribuíemelo Entonces Claro Porque estás chimpiando hoy día Rodrigo Claro Yo sé que no tomo nada Sí Yo sé que no mando energética Claro ¿Cachai? Entonces El ser un automedio de comunicación Por decirlo de alguna forma Eso te convierte en un generador de contenido Y el generador de contenido La plataforma que tiene Actualmente Es esta plataforma de entretención Que es el YouTube No Pues estoy mezclando dos cosas ¿Por qué? Porque una cosa es la entretención Y una cosa es lo que tú hagas en YouTube ¿No es cierto? Y YouTube no es un medio de comunicación De información Es un medio de entretención Solamente ¿Pero la radio también? No La radio no nació La radio entrega información La radio no nació como un medio de entretención La radio La lógica de la radio es informar Que entre medio tú pongas programa Que te ríe ahí un rato Pero que están constantemente entregando información ¿No es cierto? Ustedes están entregando información Tienen secciones donde Rodrigo habla No sé De contingencia Hablan de temas que tienen que ver con la contingencia Tú no estás aquí dando una receta De oye Hagamos un queque Pero ponte tú Hay programas que efectivamente son así ¿En YouTube? En YouTube Y en la radio En las radios Y en la televisión Yo no estoy de acuerdo contigo Es que es distinto Porque tiene que ver con la lógica del nacimiento La radio no nace como un medio para entretener Nace como un medio para comunicar La televisión nace como un medio para comunicar Distintos tipos de cosas Por algo los matinales tienen contingencia Por algo los matinales de repente tienen secciones Y a ti te invitan Y te tienen 800 horas sentado Y si la contingencia apremia No se lista el aire nomás Claro ¿No es cierto? Sí La radio pasa un poco lo mismo Si hay una contingencia Están todo el rato sobre la noticia YouTube no YouTube es un programa que tú grabas Es otra cosa Que tú puedas subir después a un canal de YouTube Un programa determinado Pero ni siquiera tiene un streaming en tiempo real Claro Entonces no es lo mismo Son dos cosas distintas Ahora lo que sí funciona Yo creo es que Por algo se creó el Facebook Live Por algo se creó las stories de Instagram Porque las generaciones de ahora Y la gente tiene una necesidad de inmediatez De la entrega de la información al tiro Por algo existen los casanoticias En la noticia Por algo se abrieron los Whatsapp de las noticias Para que la gente mande su video Y crean de repente noticias que son una verdadera idiotez Pero Vamos chimuelo Por ejemplo Aquí yo tengo comentarios en el Instagram Live Un medio de comunicación en sí mismo Profesor Sidorenko dice En YouTube pese que hay canales informativos Solo sirve para entretener a través de videos La compañera Toto Lucha También que es de Twitter Ella me dice YouTube es otro formato No es in situ Son videos grabados Destinados a entretener Que algunos de esos canales de YouTube Sean destinados a informar Eso es otra cosa Digamos YouTube como una plataforma Tipo DirecTV Tipo VTR Que uno puede vitrinear O hacer zapping Dependiendo de lo que uno quiere ver Es on demand Pero son plataformas de entretención No de información Por eso Diabo Pero estamos hablando de medios de Información De información en este momento Claro Sí Pero si nadie te ha dicho no Si nadie te ha dicho que no Sustemos YouTube Dejémoslo ir Dejémoslo ir a YouTube Me perdí en un momento Yo creo que ahí La diferencia Yo creo que Twitter Que nunca funcionó el Twitter Live Y esas cosas Existió Sí Una época que tú podías Transmitir en vivo A través de Twitter Nunca pegó Nunca usé Twitter Entonces Pero yo creo que cualquier persona Que tenga más de 500 seguidores Se transforma ya en un medio De comunicación en sí mismo Y nacen fenómenos terribles Como Tere Marinovich Que después salta un diario Y un derro la replica Y tenemos que escuchar a esa mujer Hablando idiotece Entonces Y después sale el diario Con el respeto Que me puede merecer ella Pero Nacen esos fenómenos ¿No? Lo dijo por ti No son esos fenómenos Profesoronco dice Aunque Twitter Se echó a perder heavy también Porque también hay muchos bots Sí Porque también hay mucho Combate Por opiniones Pero son combates En torno a una información Pero información Que también puede ser cierta o falsa Bueno Pero hay quien hace las fake news ¿No es cierto? Y las fake news es algo Que Chile conoce Desde Desde No sé Desde hace Mucho Mucho tiempo Es incorrecto Entonces ahí yo creo que Hay una Delgada línea ¿No? Porque las fake news No tiene que ver Solo con los medios De comunicación O sea El gobierno militar Tuvo La dictadura Tuvo un aparataje político Importante Para mentir Con respecto a noticias Importantes Para desviar la atención Ya sabemos De El cometa Halley ¿No es cierto? Ah verdad O ¿Cómo se llamaba El vidente de Miguel Ángel Miguel Ángel El que veía Veía a la virgen Allá en Y que hacían los efectos especiales La CNI Y todo Entonces La fake news Es algo que existe También Desde Agustín Edwards Cuando interviene El mercurio En la época Del UP Para crear Noticias falsas Entonces No es algo Lo que pasa Es que ahora Se expande Con mayor rapidez Por las redes sociales Claro Pero en este caso Ya Tenemos el tema De las redes sociales Como plataforma Para poder utilizar Los medios De comunicación ¿Hasta dónde Nosotros podemos Creer Todo lo que sale En internet? Hasta que Como todo en la vida ¿No es cierto? Tienes que verificar Las fuentes Siempre Ah pero Hay gente Que no lo hace Y hay gente Ese es el problema Hay gente Que no se toma el tiempo En corroborar La información Que recibe O que lee Y que justamente Se quedan los titulares Y no hace nada Más que eso ¿Por qué no me interesan? Yo estoy con el chino En eso Uno no puede leer Todas las noticias El chino lee La legal Hermano Agamba La legal una vez Dijo Me acuerdo perfecto Que la UDI Quería prohibir La masturbación Porque Era una forma De aborto Y era una noticia Que se expandió Rápidamente por Twitter Y la gente Decía ¿Es verdad esto? Porque es la UDI Podemos esperar Cualquier cosa de ella El panda va a abortarse Todos los días Medio hora Y se la pega Genocidio Como ese genocidio Todos los días Medio hora Antes de irse Homicida Genocidio Suicida He aprendido De buenos maestros ¿Por qué miráis a mí? Yo los veo los dos Pero los tengo enfrente Así que No tengo que andar Buscándolos tampoco Y tira la pelota Así que Y la legal De repente Sube noticias Que son ciertas Y ahí uno Como que queda En la credibilidad De la legal Sí Como bueno Estaban hablando en serio Están toqueando Sí Bueno uno gacha No es cierto Pero por eso Ahí va a depender De cada uno De cómo va Tomando la noticia Y cómo la va Interpretando incluso Porque hemos visto En Twitter Que hasta personeros Del gobierno O algún diputado O algún senador Que tomó una noticia Y de repente Puf Un gobierno Un gobierno completo O lo que pasó La semana pasada Antes pasada Lo de esta niñita ¿Cómo se llama esta niñita? De la Camila Vallejo Esa niñita ¿Te acordás? Que tú lo comentaste El tema de la polera Ah, la polera Con Simón de Pupuá Ah, claro Y no se entendió Porque nadie hizo El trabajo investigativo Claro Pasan cosas como esa Claro Entonces si tú no Investigas la fuente Obviamente El medio de comunicación Para ti Va a ser Obviamente creíble Claro Entonces Hay que hacer Un trabajo investigativo Pero lo que pasa Es que Y los medios de comunicación Tradicional También han mentido Mil veces Y no solo mientan Se equivocan Y después tienen que salir A desmentirse ¿No es cierto? Ah, claro Como el gobierno Que se ha salido a desmentir Sistemáticamente Estas últimas semanas Claro Mi amigo el profe Sidorenco Dice Yo como profe de historia Soy muy jodido Con el tema de las fuentes La idea no es tragarse Cualquier tontera La legal es una parodia Como el mundo today De España Dice El problema Es el medio Como Gamba Por ejemplo Que pierde toda Credibilidad también Así como la legal O como en algún momento Saldió Como se llama Ese medio de derecho Como se llama La Giverde ¿Pero sabe como no era La revista de entretención? Claro Finalmente Que la línea editorial No apunta finalmente A informar O a entregar Una información verídica Sino que a panfletear También Información falsa Que finalmente La gente Que sigue ese medio Replica en sus fuentes También O replica Para sus seguidores Y se empieza a transformar En una realidad Que no es tal Claro ¿Y qué pasa con los medios De entretención Que utilizan La contingencia Como medio de comunicación Fijo? No sé Por ejemplo Entre el 80 Y el 90 Está la revista Topace ¿Se acuerdan de la...? Porque No Eso no es que ocupes La entretención Son distintas formas De hacer crítica social ¿No? En general Así como Cualquier cosa Que tú agarres De un periodo histórico Va a tener una canción Puede tener contingencia Sociocultural De un determinado periodo Todo va a responder A la realidad Que estáis viviendo Y las caricaturas Siempre han sido usadas Siempre han sido usadas Como medio De crítica social ¿No es cierto? Y si uno revisa Para atrás Podría entender La contingencia De un país Mirando una caricatura Exacto Eso es Ahora yo creo Que la democratización De la información Lo que provoca Es que hay ciertas personas Que en el fondo Antes la información Era parte del poder ¿No es cierto? Los medios de comunicación Tenían poder Esto les baja el poder Y hace que todos Tengamos La misma Opción De tener esa información Por ende El poder se pierde Y eso también hace Que ocurran fenómenos Ahora es como que La derecha Esté súper polarizada En el mundo La amiga Totolucha Por ejemplo Dice De la tele Marinovich Siempre tuitea En son de preguntas Y su ejército De seguidores Lo da todo por hecho Y lo afirma Como real Ah bueno Porque ahí también Tenemos un problema ¿No? La baja comprensión lectora Es un problema Del día a día En el mundo completo ¿No? Los fenómenos Como Bolsonaro Yo creo Como el innombrado Acá en Chile Trump Voldemort ¿Voldemort De mi innombrado El hecho que Trump Haya ganado Tiene que ver Con esa democratización De la información ¿No es cierto? La gente no sabe Lo que es verdad Lo que es mentira La gente necesita Un cierta estructura Un cierto orden Que estos personajes Lo dan ¿No es cierto? Inflan las noticias Las despirtúan El problema El problema Yo creo que el del día de hoy Como dice aquí Mi amigo El profe Sidorenko El problema De la democratización De la información ¿De cuál dice los hijos? Democrata No se le enseña A la juventud A corroborar la información Es un desafío Y eso es cierto El profesor Y no tan solo A la juventud Sino que mucha gente También adulta Se queda con la primera Versión de la información Que le llegó De la radio Bio Bio Diciendo por ejemplo La hija de Bachelet Fernanda Bachelet Era la agregada cultural Que estaba en Estados Unidos Y resulta que ni siquiera Fue hija Yo creo que eso Lo escribió un alumno En práctica ¿No? Eso lo tuvo que haber escrito Un alumno en práctica Seguramente Seguramente ¿No? Pero sirvió el propósito ¿Cachai? Y hacer parecer De que Fernanda Bachelet Era hija De Michelle Y nada que ver Última larga Bio Bio Hoy ha tenido Más atados La Bio Bio Bueno pero sabemos Que no está detrás De la Bio Bio Y los intereses políticos Que tienen Eso es lo otro Los medios son una Los medios siempre han sido Propaganda política Propaganda política Desde Hitler Para adelante ¿No? Cabros Son las 21 con 1 minuto ¿Ya? ¿Otra? Sí Lamentablemente Tenemos que dejar el tema Hasta acá Queremos agradecer A toda la gente Que estuvo sintonizando A través del Facebook Live Streaming Porque alcanzamos Casi las 7000 personas Que estuvieron dando Con jugo Por ahí A través del Facebook Live Qué bonito Sí Bastante bonito Es rico volver A esta plataforma A todos los que estuvieron A través del Instagram De Rodrigo A través de la página web A través de www.radiohoy.cl A través de la aplicación Gracias a todos los que estuvieron Por ahí Muchachos ¿Alguna palabra Al cierre? ¿Quién anda por ahí? No, no Solamente Hola Sí Hola 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 Palabras al cierre Muchachinos Nada Muchas gracias A la gente Que nos escribió A la gente Que participó A través de redes sociales Esa es la idea Que nosotros podamos Generar un punto De debate Un punto De conversación No solamente Hueve o patología También es una instancia De conversación Sí Adulta, sana Responsable Sí Y seria Soria Súper seria Súper seria Súper sobra Nada de volado Borracho en este lugar Sancho Esteban Les manda saludos A todos ¿Por qué habla con idiota? Porque el que habla con idiota Estúpido Porque puedo Porque puede y yo puedo Estúpido Sí, bueno ¿Algo más que agregar muchachos? Agradecimiento a Mala Pena Gracias por invitarme Gracias Gracias estimada Mala Pena Por venir a hacer un debate Gracias por invitarme Gracias a la chica Gomero También que postezaba de ahí atrás ¿Habéis venido? Dándonos nuestro apoyo Oye, basta de esto Gracias a nuestra Gremlin También por acompañarnos Y por estar ahí siempre Muchachos Nos despedimos Somos Patología 15 Manténganse en la sintonía De RadioHoy.cl Y de todas las plataformas Que nos ofrece RadioHoy Así que Nos encontramos el próximo jueves A partir de las 20 8 de la noche Sí, porque cambiamos horario El que no se dio cuenta Va a sintonizar ahora La radio a las 21 Y va a cagar Porque no vamos a estar 8 A las 20 horas A partir de la próxima semana Ya lo saben Y nos encontramos La próxima semana A través de www.radiohoy.cl 8 de la noche Chao 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 Con la hora De decir adiós De decir adiós ¡Adiós! 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 ¡Basta! Por hoy Estas ratas Vuelven a su confinamiento Pero no te preocupes Porque vuelven la próxima semana En un nuevo capítulo de Patología 15 Tu licencia de la semana En la radio oficial De la fanaticada mundial La hora exacta En radio Son las 9 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 Son las 9